Y qué tal si comienzo a pensar y a manejar el lenguaje del aquí y ahora, en este instante, en este momento, porque no existe nada más. Puede parecer cliché decir que el pasado no existe y el futuro no ha llegado, pero eso sigue siendo una certeza. Siempre estamos viviendo el ahora, si hablamos en términos de realidad. Por otro lado, si seguimos hablando en términos de un sueño o de un mundo de ilusiones, requerimos de la idea del pasado para irlo replicando, para seguir construyendo y perpetuando la fantasía con su carga emocional adherida. De que todo es mental, es un hecho. Pero que aún sigamos teniéndole miedo a soltar el personaje que nos fabricamos en este sueño o mundo de ilusiones, es también una verdad entre comillas. Para la parte de nuestra mente confusa, que aún se sostiene en la idea de que es posible separarse de Dios o fuente creadora, de la cual todos provenimos. Hay una célebre frase que reza más o menos lo siguiente. Una mentira repetida un millón de veces termina convirtiéndose en una verdad. Mientras la sostienes, entonces te aprovechas del tiempo y el espacio para intentar perpetuarla. Aunque todo se queda en el intento, porque sigues fabricando un mundo de ilusiones en el que al final experimentas un profundo vacío, porque hay algo en tu ser que siente el eco de la verdad, que se ha pretendido ocultar en lo más profundo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido por años, por temporadas o quizás siempre se nos hizo evidente ese profundo vacío que intentamos llenar con cosas, personas, viajes, emociones y logros para al final experimentar la misma sensación inexplicable de vacío hasta ahora? La religión y algunas corrientes filosóficas. En mi caso, por ejemplo, intentaron decirme que era porque me había alejado de mi fuente, lo que a mí me gusta llamar Dios o divinidad. Y en parte, tenían razón, según mi comprensión actual. Digo en parte porque al final es imposible separarse de algo que ya eres. Aunque haya pretendido olvidarlo y jugar al sueño de la separación y la dramatización, también puedo percibir que aún sigo en el juego construyendo fantasías que parecen muy reales, pero que en algún momento se extinguirán. Y ese momento puede ser ahora. Si así lo decido y dejo que el espíritu tome el control ahora. Afortunadamente, la verdad es verdad y siempre lo será. Verdad es lo que yo soy en unidad con la divinidad y con todo, absolutamente todo lo que me rodea. Si así lo acepto y lo comprendo, estoy en el camino correcto de sacar a la luz la verdadera verdad. La idea del pasado puede ser utilizada para recordar que estamos en una prisión mental, apegados a una autocondena de sufrimientos que puede terminar si tomamos conciencia de que la reja de esa prisión siempre ha estado abierta. La sensación de vacío desaparece. La completitud reina en este instante, en este momento presente. En el ahora. En el ahora.